Hola a todos simios de las cavernas, rompiendo ecosistemas, aquí llega SmigChin presentando un gameplay de Happy Wheels. Iba a hacer un especial de los Reyes Magos, pero aquí en el buscador de Happy Wheels pues como no salen demasiados, casi que no salen, así que voy a jugar los niveles normales. Igualmente os deseo que os hayan traído algún regalo, porque a mi no me han traído nada, la verdad estos Reyes de hoy en día son bastante tacaños, pero espero que a vosotros sí. Y bueno, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, comentario, algo que os pueda responder y ayudaros a vosotros, dejármelos en los comentarios, lo agradecería y es para ayudaros. Bueno, ya no tengo nada más que decir, así que vamos con los niveles, que eso es lo que queréis supongo. Y he puesto el nivel de hoy, del día 1 del 6 de 2015, a ver si encontramos algún nivel así que esté bastante bien. Y ya, es hora de todo, y vamos, vamos a jugar a, a ver, a ver, imposible al 100%, ni siquiera tengo esto bien colocado, dejadme un momento. Vale, tengo el ratón en medio, oh, oh, mirad como me he quedado, me he quedado ahí pillado, a ver, puedo hacer así sin comerme la mina. Mira, en serio estoy pillado, no, lo sabía, es que no quería moverme, porque sabía que iba a morir, pero bueno, vamos a volver a intentarlo. Vamos, ok, me han volado la cabeza, me la han volado. Vamos a continuar, vale, estoy, estoy vivo, estoy vivo, puedo, puedo, estoy vivo no todavía, sí, creo que sí que estoy vivo, a ver si caigo, caigo vivo. Y sí, he caído vivo, así que hemos completado el primer nivel y vamos a otro. A ver, ahora jugaremos a, a ver, a ver, que encuentro yo por aquí. Otro imposible, no, quiero algo un poco más, bueno, un poco diferente. Obstacle Course, curso de obstáculos, carrera, mejor dicho, de obstáculos y vamos a ver. A ver, mi inglés no es un poco malo, así que... Vale, vamos por abajo a ver si se puede, no, no se puede ir. Bueno, vamos a continuar, a volverlo a intentar y esperemos que esta vez salga bien. No soy muy bueno haciendo bottle runs, como lo podéis ver, así que me va a costar un poco, la verdad. Pues bueno, intentándolo una y otra vez supongo que en una de estas lo conseguiré. Veo que hay un cañón aquí abajo, así que si no lo consigo me tiraré por ese cañón. Voy a intentarlo unas tres veces más y vamos. Ahora, bueno, estoy vivo, así que podemos continuar. A ver, hit de domino hard. No sé qué dice ahí. De domino effect. Ah, vale, que tengo que darle al domino de aquí abajo para que active el misil, no, el propulsor. Le doy al otro domino, active el otro propulsor y podamos continuar. Vamos a volar para arriba ahora. Vale, me he roto algo. Ah, no, se ha roto algo Timmy con el niño. No sé si se llamará Timmy. A ver, como todo el mundo lo llama así. Ah, no, que estoy muerto ya. Pero estoy aún... Vale, me acabo de sangrar. Bueno, vamos a otro nivel que este es bastante complicado. Y ahora iremos a ver, a ver, a ver. Es más, botel run, no soy bueno en los botel runs, así que no quiero intentarlo. Y me iré... Mira, este rope swing drown parece interesante. Vamos a ver. A ver, es un rope swing dibujado. Y está bastante bonito, la verdad. Vamos, vale. Y morí. Hasta los pinchos están dibujados, eso está muy bien. Os recomiendo este nivel, es bastante bonito. No sé si es muy difícil. Pero bonito si lo es. Original también, bueno, aunque... Hay bastantes niveles que son dibujados, supongo. Vale, y no consigo pasar de la segunda cuerda. No sé, estoy aquí hablando, pero de la segunda cuerda no consigo pasar. No, a ver, tengo que impulsarme de alguna forma. A ver si me voy con esto. No, no, no. Me suelto ahora. Ahora sí, ahora tengo mucho impulso. Vale, pero ahora tenía demasiado impulso y me acabo de pasar. Vamos, cae dentro. Caigo dentro. Vamos, bien. Me tengo que coger la cuerda. A la de abajo. Estoy mal colocado. No lo voy a conseguir. No. Y me acabo de romper una pierna. Ok, el último... ¿Eso era la meta o me lo parece a mí? Bueno, último intento. Si no lo consigo, ahora lo dejo. Voy a saltar para coger un poco más de impulso. Y me suelto en el aire. Y demasiado impulso, ¿verdad? Sí. Ahora sí. No. Vamos a volver a intentarlo. He dicho último intento. Ya llevo como unos cuantos, pero... Si me consigo agarrar a la cuerda... Me voy a soltar normal porque no lo conseguiré. Ahora sí. Vamos. ¡Ah! En serio. Ahora sí. Último intento. Si no lo consigo, voy a pasar de nivel. Último ahora. Bueno, me cojo una vez más y ya. Ya, ¿eh? Ahora sí, ya. Mira. ¿Habéis visto que salto más saltarín? Bien. ¡Uf! ¡Qué salto, eh! Ahí me ha gustado, ¿eh? Me he pasado del mapa y todo. Aquí hay pinchos que no están dibujados. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, quiere decir que vamos a coger otro nivel. Porque este... Este ya... Ya, 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 ya. A ver, Pogolol. Ok, Pogolol. Vale, esto es de saltar. Estos niveles no son difíciles, pero son un poco largos, la verdad. Bien, estoy... ¿Qué había ahí? Una mina, ¿verdad? No la había visto, la verdad. No sé si vosotros la habréis visto. Pero yo esa mina de ahí, pues no la había visto, la verdad. A ver... Vale, y mira que se veían, ¿eh? Mira, se ven bastante, la verdad. En serio. He dicho la verdad cuatro veces y ya me estoy repitiendo mucho. Vale, esto parece fácil. Venga. Vamos. No, no lo consigo. Un poco más de impulso. No, no hay manera. Mira que parece fácil. Ahora sí. Y salir de aquí supongo que será algo más difícil. Pues no. Vale, ya estamos en la zona verde, que supongo que es más difícil. No, aquí hay minas. Creo que he visto minas antes de subir. Sí. Si caigo ahí, muero. Así que tengo que ir con cuidado. Vamos. No consigo ir para adelante. Para adelante. Vamos un poco más. Salta ahora. Ahora sí. En serio. Me estoy cansando de este nivel. No, morí. Pues bueno. Aquí se acaba el Pogolol. Vamos a continuar a otro nivel. Y ahora me voy a hacer, me voy a hacer. Pim, pam, pum, pam, pum. Posible Fernan. No, este no me interesa. Un Ropswing. Otro. Me he quedado con ganas de hacer un Ropswing. No me gusta que convience muriendo. No, no. Ahora sí. ¿En serio? ¿Por qué? No se puede coger ahora. Bien. Pasé por ahí en medio. Ahora estoy girando. Vigila, no me pinche esa parte de ahí. Y morí. Me he dejado caer demasiado rápido. Odio que empiece así. Vale. Esta parte es fácil. Estamos agarrados. Y ahora me tengo que soltar en el momento justo que es este. Ah, me he soltado mal. Y no voy a llegar. No. Último intento. Último intento. Vamos. Último intento. En serio. Ya. Ya. Déjame pasar por ahí. Ahora sí. Vamos. No sé cómo lo he conseguido. Nada. Da igual. Vamos a cambiar de nivel porque este no voy a poder. Perdón por la voz. A ver. Me quedan pocos niveles ya. Vamos a hacer un imposible el último. Uf. Muy bonito, ¿eh? Muy... Perdón. Muy bonito que me haya clavado eso por ahí. Y que me haya caído una mina en la cabeza. Así que lo tenemos que hacer rápido. Otra vez. Al menos esta vez no me ha dado la mina ni el gancho. Vamos. Rápido. Creo que tengo que hacerlo para atrás. Me está gastando la voz. Perdonad. Venga. No hay manera. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. Voy a cambiar de nivel porque... Si no... Vamos mal, ¿eh? A ver. Y voy a hacer ahora... Voy a hacer ahora... No lo sé, ¿eh? No estoy seguro. No, no, no. No me interesa ninguno, la verdad. A ver. Vamos a hacer este bottle run. A ver si puedo mejorar un poco. Porque como mencionaba antes, no soy bueno con esto. Vamos. Bastante fácil, la verdad. Vamos a cambiar de nivel. Y ahora voy a hacer... Voy a ver si hay algún nivel de reyes magos. Si... Porque hoy es el día de reyes magos, como os mencionaba al principio. Pero es que no hay muchos niveles. A ver. Primero no hay ninguno. Vamos a volver a intentarlo. Voy a poner... Los reyes. Vale, aquí hay uno que tiene 5 estrellas. Y es del 2012. Hace unos cuantos años. 3, creo. Y vamos a jugarlo. A ver cómo está. Ok. Empiezo con un viejito. Me acaban de aplastar. Me acaban de aplastar. A ver. Me voy a retirar un poco para atrás, para no morir. Y bien. Pero ahora no voy a poder subir, ¿verdad? No. Vale, tengo que pasarlo rápido. Vamos. Rápido. No tan rápido. Stop. Stop. Ahí decía stop. No sé por qué, pero... Vamos a continuar. Este viejito tiene la fuerza suficiente para no morir. Pero la verdad es que no le veo muchos reyes magos a este nivel. Los reyes. Hay 3 caminos. Vale, me acabo de romper la cabeza. Intentando leer la letra amarilla. Que no se ve. Con el fondo de la ciudad no se ve la letra amarilla. Oh, mira. He ido por un camino aquí. A ver qué hay. A ver si puedo amortiguar un poco la caída. Estoy vivo. Estoy vivo. Puedo continuar. Vamos a ver. Bien. Rodamos ahí. Me acaban de volar la cabeza. En realidad no. Solo me acaban de empujar. Pero igualmente morí. Vamos. Hay 3 caminos. 3 reyes. Te esperarán al final. Vale. Este es el camino de arriba, supongo. Y este es el último camino que me quedaba. Supongo que el de arriba es el más fácil. Espero, ¿eh? En serio, me pongo a mirar a un lado que no es. Vale. ¿Y cómo quieren que pase esto? No puedo empujar esto. Puedo rodar de alguna forma. ¿El viejito puede volar con el propulsor? Sí puede. Lo que es bastante complicado. Estoy muerto, ¿verdad? Estoy muerto. Último intento, ¿eh? Último intento del nivel de 3 reyes. Y espero poder pasarlo. Espero. Bien, nos vamos por arriba que parecía ser el lugar más fácil. Y si conseguimos volar de alguna forma, lo conseguiremos. ¿En serio? Ya. Ya. Fuera. Esto... Voy a buscar otro más... Maldas. ¿Refa chafa? ¡Au! ¿Tú así? ¡Ajo! ¡Fua! Ok, voy a buscar otro nivel de reyes. Que me explico de una manera muy interesante. Muy, muy entendedora. Los reyes. Ok, no hay más, es verdad. Eh... Reyes. Vale, aquí hay tres. No sé por qué se veía así en transparente. Pero bueno, a ver. Vamos a jugar al que tenga más estrellas. Evidentemente. Con el de la bici. No he visto ni un rey hoy. Pero bueno. Ok, soy ese inteligente que muero solo. Vale, aquí tengo que ir despacio. Y bajar por aquí. No, no, no. Sabía que me iba a morir. Ok, último intento. Vale, que no se nos muera el niño. Otra vez, otra vez me voy a ir por... Ah, vale. Vamos bien, vamos bien. Se nos ha muerto el niño. Pero ¿qué se le va a hacer? Vale, estas pelotas me están molestando aquí. Vamos. Otra vez más. ¡Uy! Había una arpona ahí. No, no puede ser. Me he quedado pego. Está la meta. Veo la meta, eh. Veo la meta. Pero no voy a poder salir de aquí. ¡Uf! Mira, esto es divertido este juego. Mirad. Como hago así con las pelotas. Vale, y mi cabeza se ha convertido en una pelota porque no la veo. Y si no la veo, pues se ha convertido en pelota. Ok, voy a dejar el... El juego por... Bueno, el gameplay por aquí. Iba a ser un especial de Reyes Magos de Happy Wheels. Pero parece ser que no hemos visto ninguno. No sé por qué no hay ningún nivel de Reyes Magos o yo no sé buscarlo. Y como os decía, si queréis... Algo, decirlo en los comentarios. Si tenéis alguna duda, también podéis preguntarme, os contestaré. Y si os puedo ayudar, pues... Pues yo me alegro que os ayude. Si no la tenéis, no pasa nada. A ver los vídeos si queréis. Y muchas gracias por verlo. Si os ha gustado, darle like, comentar, compartir, si es que podéis. Y esto podéis dos veces, o me lo parece a mí. Bueno, pues... ¡Adiós! 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 ¡Gracias!